¡Muy buenas a todos aquí Neferos! ¿Qué tal viciabetes? Bueno, estamos aquí en Assassin's Creed Unity en Playstation 4 en este World Through que ya está llegando su final porque ya estamos en la ejecución. No sé si será de las últimas misiones de este World Through, ya nos lo ponen como 4 estrellas de dificultad, bastante chungo. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a hacer la misión, da igual, no tengo dinero para más así que vamos a jugar. Vale, Germain está en alguna de las tribunas viendo la ejecución de Luis XVI. Vamos a ver, o sea, vamos a ver cómo matan al rey de Francia. Y después de esto pues se monta la revolución, chicos. Bueno, de hecho se monta porque Luis XVI le hizo como el culo, como rey. Así que nada, bueno, estamos aquí con la señorita Elise. Que no, vamos a dividir, venga, desde arriba, vale, en ejecución. Ah, mira, esto es como mi intro. Ah, qué guay. Mirale, ahí está Luis XVI. ¡Oh! ¡Oh! Vale, ahí tenemos una especie de subterráneo. Interesante, ¿no, Arnaud? Me gusta. Joder, está todo Francia aquí. Vale, explora la zona y creo oportunidad. ¡Asesina a Germain! ¡Lol! ¿En serio? ¿Me voy a matar ya a Germain? Venga, vale, pues nada, venga. ¡Joder! Aquí sí que se va a petar el juego, ¿eh? Vale, a ver. Tiradores asesinados. Eh, ando un poco escaso de todo. Solo tengo hojas fantasmas y una poti solo. Bueno, una hoja fantasmas. ¡Oh, soy una doncella! Qué bonito. No me puedo disfatar. Vale. Es que no sé dónde está. ¿Dónde está Germain, tío? Tengo que buscarlo por aquí, creo. Plaza de la Revolución, Concordia, Luis XV. Bueno, estos son todo... ¡Madre mía, tío! ¡Qué movida! Claro, por ahí no puedo. Vale, ya sé por dónde tengo que ir. Chicos. Por el subterráneo este que hay aquí. Pero aquí están estos dos. Va, paso de ellos. Por aquí, chaval. No te has enterado. Vale. A ver, estoy debajo de las... Estoy en el alcantarillado. Eh, vamos a usar la visión esta tan amiga nuestra que es la visión del águila. Aquí ni nadie, tío. ¿Nadie controla el alcantarillado? ¿En serio? ¿Nadie? Lo controla. Pues nada. Oye, pues yo como Pedro por su casa. Mira, aquí tenemos un coleccionable. Qué bien. Qué bien nos viene. Un cofre aquí. Que está en el otro lado. Me cago en su puta madre. Vamos a ir a por él. Venga. Volvamos. No seamos tontos. Por aquí el... Y a la derecha el... ¡Joder! ¿Pero cómo voy hasta ahí? No me gusta, tío. Porque en este juego no ponen... No ponen los planos de los subterráneos. Y entonces es una jodienda. Es una jodida jodienda, tío. Madre mía, qué laberinto es esto. No sé dónde... Ah, vale. Por aquí. ¿Dónde estoy? Me estoy yendo a tomar por culo. Por aquí no es. Vamos por atrás. Volvamos otra vez. ¡Oh, qué temazo! Por favor, qué temazo. Puede estar en los grandes éxitos de Camela. Bueno, aquí... ¿Esto qué? Me está troleando tronco, pero mogollón, ¿eh? Este juego me trolea mogollón. A ver, ¿por dónde es, tío? ¿Por dónde cojones es? A ver, esto está cerrado. Esto está cerrado. Por aquí... Por aquí creo que he ido antes. Vale, aquí. Vamos a pasar de... De la mierda esa. ¡Olé! ¡Oh, mierda! ¡Me descubrieron! ¡Oh, vámonos de aquí, chaval! ¡Vamos a probar esto! ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Pero mira cómo subo! ¡Oh! ¡Como un auténtico pichón! ¡Vámonos de aquí, anda! ¡Oh, me van a matar! ¡Me van a matar, chicos! ¡Me... ¡Me van a matar! ¡No! ¡Ya sé por dónde no me van a matar! ¡Calla, calla! Aquí, no me visteis. ¡No me visteis! ¿Dónde habré ido? ¿Dónde habré ido, eh? Pero qué auténtico galán estoy. Hecho de la seducción. Vale, a ver. Iros a vuestro sitio. ¡Joder! Vale, el de atrás del todo me lo cargo. A ver si tiene vida. A ver si lo saqueo y me da vida. Y me hace, vamos, me hace un hijo. Es que estos dos están muy juntos y tengo muy poca vida. No puedo... No puedo arriesgarme tanto. ¡Hola! Estos dos igual. Me los voy a hacer. A ver si puedo juntar los de onda. Venga, tío. ¿En serio me has visto? ¡Me cago en tu madre, tío! ¡Y me ves! ¡Hijo puta! Venga ya, hombre. No me lo creo. ¡Joder! ¡No me lo creo! Me cago en 10. Tenía que haber ido a comprar antes de entrar aquí. Lo que pasa es que tengo solo 1.000 francos de estos. Entonces no hago nada con eso. No hago absolutamente nada. Vaya jodienda de juego, tío. Vaya jodienda. Bueno, pues nada. Vamos a ver. ¡Ay, señor! En este capítulo me lo cargo por mis santas narices. Así que... Vamos a ello. Vale, está ahí el Germain. Este está ahí. Quitaos, anda. Dejar de quemar muñecos, coño. ¡Hola, hola! ¿Cómo me entro aquí? Hay tiradores. Vamos a cargarnos people. Así entra la multitud. Por ejemplo, a este. No, este no. Este no, que viene el otro. Mierda, tío. Me cago en la leche. ¿En serio, tío? Me acerco así y la hago... ¿Qué ha pasado? A estos les da igual, tío. Que haya matado aquí un tío al lado, ¿eh? Madre mía, tío. Hay mazo de peña, ¿eh? Vale, métete aquí, anda. A ver si viene este. Creo que estará aquí. El tío ese estará en un palco de estos, ¿no? Es lo más coherente. Este tío se quiere mover ya. Antes se ha movido y ahora no se mueve, tío. Me cago en su madre. ¿Pero quieres moverte? Nada, oye, que no se mueve el chaval. Pero quiere moverte, tío. Antes se ha movido. Tenías un recorrido. Ahora te has parado así porque has querido. Ahora vienen dos por ahí. A ver si voy a hacer como que me ve. Hola. Un momento. Está escondido. Hola, señor. KS. ¿Dónde está? ¿Qué me ha visto? Buah, tío. Muévete, tío. Deja de hacer el gamba. Vámonos. Me viene todo el mundo. ¡Oh! Ah, tío. Me ha visto. Va, me maté otra vez. Pero antes me cargo a ese hijo puta. Va, tío. Me cago en la leche, tío. Qué mal voy hoy. Qué mal estoy, tío. Estoy emocionado porque voy a matar... Voy a matar... Perdón por el gallo, tío. Me están saliendo unos gallos que no veas en este capítulo. Voy a matar a Germain ya de una puñetera vez. Entonces estoy tan emocionado, tío, que no sé ni lo que estoy haciendo, macho. Estoy aquí... Que me vuelvo loco, macho. Me vuelvo loco. Veo a Germain que hay que asesinarlo. Y voy a tope con él. A ver. Tiene poca... A ver, poquito. Vale. A ver si puedo comprar. Aquí hay una cerca, ¿no? Vamos a ir aquí, tío. Antes de hacer la misión. O sea, estoy haciendo la misión. Pero realmente, antes de entrar en la misión... Voy a ir a comprar, así con dos cojones, ¿eh? Que alguien se lo... A que alguien se lo diga, tío. Venga, muévete ahí. Vale, perfecto, tío. Voy a comprar aquí en tienda este... Este que vende... Que vende coca-colas y esas cosas. Venga, consumibles. Lo que me vas a dar es medicinas a topel. Hombre, mil. Aunque me quede sin nada. Pero es que la medicina es... Para mí es... Vamos. Vale, me he quedado con seis. ¡Hala! ¿Qué te parece? Gracias, chaval. A ver, aquí tenemos a dos pringados. Uf, madre mía, tío. Es que vienen aquí de dos en dos, tío. Van en pareja como la guardia civil. Me cago en su madre, tío. Luego tenemos aquí un tirador. Que a lo mejor nos tendríamos que quitar a esos tiradores. Vamos a quitar a este tirador este que está aquí arriba, tío. Que luego es un tocahuevos que no vea, ¿sabes? Vamos, sube, tío. Tío, deja de... Vamos a ver, tío. Bueno, pues nada. ¿Eh? ¿Quién me ha visto? ¿Quién? Uf, qué de brillo, tío. Es que me la juego mucho. Soy una dama. Hola. Bye, bye. Vale, vamos a enloquecer a la peña. Para ello vamos a hacer... Ahí. Perfecto. Se peleen. Yo bajo aquí. Uf. Perfecto. Se se están pegando. Es que tú fíjate la gente que hay, macho. Es que van en pareja, tío. No me puedo disfrazar. ¿Por qué? Ahora. Solo hay dos, ¿no? Que me van a ver, tío. Estoy andando normal. Ahí con mi... Con mi sombrero pancho. Es que aquí hay menos peña, tío. O sea, si yo me quito a esta gente de aquí... Es que se viene, tío. ¿Qué me ha visto, tío? Es que está mirando ahí. Estamos haciendo lo mejor, ¿eh, chicos? ¿Eh, chicos? La he cagado en saquear a la tendencia Venga Vení aquí Si, yo también Voy a coger Oh, pero como le he rajado a ese A este quiero cargármelo Ahí, a comer Pan bimbo Ahora que sí Tiradores asesinados Vale, tengo que cargarme a esa peña, ¿no? A los tiradores Perfecto Chicos, voy a tardar a lo mejor lo más Voy a tardar mucho en este gameplay Pero me quiero matar a todo el mundo, ¿sabes? Quiero dejar solo a la gente aquí Y gritar, correar ahí Rey muerto, rey muerto y tal Y a los demás matarlo A los guardias matarlo A los guardias matarlo Me quiero matar Quiero matar hasta el tío que Hasta el tío que va a Vamos a matar al rey Fíjate lo que te digo Vale, me ha visto un tirador, creo Bueno Aquí tenemos Aquí tenemos Venga, otro fuera Perfecto Me va a cargar a todo el mundo Aquí, a todo el mundo Hasta el apuntador ¿Dónde está el apuntador? ¿Tú eres el apuntador? Cállate, hombre Vale, a ver Vamos a cargarnos al tirador Este que hemos dicho Que está mirando para acá Pero bueno Yo entro por detrás Anda, ¿qué pasa, artista? Vale, perfecto Encuentro a Germain Ahora le veo Ahora voy, ahora voy Una cervecita Germain, ¿dónde está, tío? Tiene que estar por aquí ¿Es ese? No Cerra, bájate, tío Madre mía Mazo peña, tío Mazo de peña Y no me dan Lo que no me dan Son bombas de humo A todo esto Madre mía ¿Cómo voy? ¿Cómo paso yo eso, tío? Mira, estos dos Claro, pero es que estos dos Están dando aquí vueltas Me van a ver el otro grupo Sube, tío Es que podría silbar en este juego, tío No, 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 no Pero qué ¿Qué pasa? ¡Nos exigemos! ¡Nos exigemos! Espera, no puede andar lejos Ya, ya, ya Venga Podría haber aprovechado Y haber cargado esos dos Venga, que vengan estos dos, tío Perfecto Me han salido perfecto, tío Una bomba de humo Darme una bomba de humo Nada, tío, nada, bomba de humo Bueno, este es un grupo bastante extenso, eh ¿Quieres subir? ¿Hola? Madre mía Estoy cargando a todos ¡Oh, no se enteran! Ven aquí, ven aquí Bueno, voy a por ti ¡Joder, me estoy haciendo a todos! Estoy en falla Ojo, está bien Está bien re-guardado el cabrón, eh El Germain este, eh Madre mía ¡Uy! Ha visto uno ¡Uh! Ven aquí, tú Venga, venga Ven Se quedan quietos, tío Es que Pfff, una panda de retraídos mentales, tío Venga Venga, anda, date la vuelta Alas, soy una mujer gorda Tito, 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 tito Bueno Tío, aquí tiene que estar el Germain este, eh Aquí tiene que estar el cabrón este Ah, está aquí el cabrón Oh, ¿qué ha pasado? Hostia, chaval Gresca Buah, chaval No voy a poder matarlo Hola, Arna En una trampa En una trampa Monsieur Germain Un placer verte en el renacimiento de la orden de los templarios Puesto que... Estuviste en su concepción Monsieur de la Serre Intenté hacerle entender La orden se había corrompido En su sente poder y privilegio Pero tú puedes arreglarlo ¿No es así? Basta con matar al hombre a cargo No, la muerte de de la Serre fue solo el comienzo Esta es la culminación Pueblo ¡Muero inocente! Monsieur Soy inocente de todo lo que se me inculpa Deseo que mi sangre Pueda consolidar la felicidad De los reyes El rey es Un simple símbolo Un símbolo puede provocar miedo Y el miedo provoca control Pero como ves Los hombres acaban perdiendo el miedo a los símbolos Es la verdad que defendió de mole hasta la muerte El derecho divino de los reyes No es más que el reflejo del sol sobre el oro Y una vez enterradas la corona y la iglesia Los que tengan el oro Controlarán el futuro Debo marcharme Que tengas un buen tira Matadlo Sí, bueno ¡Ve! ¡Oh, feliz! ¡Gloriosa entrada! ¿Qué estás haciendo? ¡Ve a por él! No permitiré que mueras aquí ¡Vale! ¡Muere! ¡Más a arrepentir! ¡Feliz! ¡No, mierda! ¡Vale! Vale No te alejes de tu blanco ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Meliz, no corras tanto! ¡Mujer! ¡Esa peta! ¡No vale la pena! A ver, Elise ¡No seas ridícula! ¡No puedes luchar sola contra tanto! ¡Ven, ganaré tiempo! ¡Por aquí! Bueno, que ingresca ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Eliz, no corras! ¡Eliz, ya voy! ¡Eliz, no! ¡No! ¡Paso de vosotros! Sí, claro ¡Venga! ¡Mierda! ¡Ay, Leo! ¡Muévete! ¡Maldito traidor! ¡No veo la otra! ¡Milladlo por sorpresa! ¡Derribadlo! ¡Oh, corre! ¡Corre, artista, corre! ¡Oh, han peado un tiro! ¡Corre, corre! ¡Seguimos con eliz! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eliz, no corras tanto! ¡Ah, que sale! ¡Deja ya, Eliz, de correr, tía! ¡No! ¡Buah, ahí se mete! ¡Para salvarte a ti! ¡Mi vida no te pertenece! ¿Qué quieres decir? Voy a arriesgarlo todo Para acabar con Germen Sin esa sed de venganza No No me haces falta ¡Eliz! ¡Eliz! Bueno Pues no, no es el final, chavales Yo creo que sí, era el final Pero no Bueno, pues ya está La misión hecha La ejecución Espero que os haya gustado este capítulo El ex favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, bíciate! ¡Chao! Gracias.